Hola, mi mamá. Pero, oye, ya lo hiciste. Ya, a buscar. Mi lentita el colombiano. ¡Vamos del lucho! ¡Vamos de izquierda! Eres un arcoíris de múltiples colores que viva el paraíso el mundo principal. Tu mujer son la tan margarita todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirar en este camino, allí se ven las abuelas al salir y al entrar. El marido que pronto está cansado en este camino, yo sentí un oído de una alegrada. Encerro los placeres yo me pasé al varón. Me vine a la cordillera en busca de tu amor y me salgo alegre yo siempre detrás. La plaza de la victoria es un centro social. A venir a Petromón, a los dos rayos tregua a quien quisiera cantarte con todo el corazón torpedera de mi ensueño mal paraíso de mi amor. En mi primer estado yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando con latín como la mariposa que vuelan rosas que vuelan rosas que vuelan rosas los descubrí tus cerros hasta el último gol. Yo me dejé de ti, muerto querido. a los dos rayos de la victoria que vuelve a contestar aquella del pacífico que llamaron los maripos los de la victoria como niña del mar. Encerro los placeres que vuelan paseando de una cordillera en busca de tu amor en busca de tu amor. ¡Ay, señorita! se lo alegre yo siempre me trae porque el agua en la bolsa no traga su prima la pata de la victoria es un centro social a venir a pelear como un palo de igual a Dios quisiera cantarte con poquito el corazón todo el pedera de mi sueño para el paraíso de mi amor todo el pedera de mi sueño para el paraíso de mi amor todo el pedera de mi sueño para el paraíso de mi amor y... 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 y...